Dios lo bendiga, bienvenido al 2023, aleluya, mi año de bendición. Señor, yo me uno a cada persona de fe, personas que creen, personas que son obedientes, listos Dios mío para escuchar, para activar nuestro oído, para escucharte también desde el cielo, para que nos reveles directamente. Oro, Señor, también por cada televidente que se toma estos minutos para sumarse a este servicio aquí en el nombre de Jesús. Yo sé, Dios mío, que desde el cielo puedes descender, tocar y ministrar a cada uno aquí y a cada uno ahí, conectado a internet o a través del canal de televisión. Señor, yo bendigo, Señor, y declaro una activación de bendiciones muy grandes para este año 2023. ¡Qué tiempos tremendos que se vienen! ¿Saben que la Biblia dice que la oscuridad se va a aumentar, que va a haber muchos conflictos, pero mientras eso pasa, la iglesia estará viviendo sus momentos más altos de gloria como nunca antes. Por eso me llama la atención, como dice la Escritura, y les leo, como dice en Joel, capítulo 2, está en el versículo 23, Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque les ha dado ya la primera lluvia a su tiempo, cayó en el Pentecostés allá en el Aposento Alto, y hará descender sobre ustedes la lluvia temprana y tardía como al principio. Y van a empezar a pasar cosas. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Los tiempos y las temporadas de Dios siempre tienen delante estas tres cosas cuando Dios se mueve. Trigo abundante, vino abundante y aceite abundante. Trigo es abundancia de su palabra. Vino abundante es abundancia de gozo, plenitud de gozo como hay en su presencia, y también abundancia de aceite, que es el mover precioso de la persona del Espíritu Santo en nosotros. Cuando Dios viene, trae aceleración y dice, Dios restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Estas tres cosas, Dios te da tres cosas. Te da trigo, te da vino y aceite. Y lo que te atacó, te robó. También te atacó el saltón, el revoltón y la langosta. Y nos quitaba tal vez la posibilidad de disfrutar lo que teníamos, lo que recibíamos. Y Dios declara, comeréis hasta saciaros, no habrá insatisfacción. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas en vosotros. ¿Cuántos terminado el año pasado dijeron, gracias Señor porque hiciste maravillas? Nos guardaste, uy sí, todos. Y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Dios dice, y cuando pasa eso, lo que viene es mayor. Y después de esto, tiempos proféticos, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los que me sirven, sobre los siervos y las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Y empieza a hablar de que llega el final de todo. Y habla de una tremenda salvación. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación. Por favor diga conmigo, habrá salvación. Les aseguro que en este tiempo que viene, habrá salvación. Como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él ha llamado. ¡Aleluya! ¿Saben? Estamos ante el inicio, el portal de inicio. Hoy, primero de enero de 2023, estamos ante el portal de inicio de una temporada explosiva. Esa temporada que Dios anunció al final del 2019 y al principio de 2020 que venía, eso arrancó con la década. Pero esta temporada explosiva que comienza hoy, tenía que comenzar con un sacudimiento que nos comió dos años de la década. Era un sacudimiento necesario para prepararnos para este día. No sabe hace cuánto que espero este día para declarar que estaba comenzando lo que Dios dijo que venía sobre esta década. Así que Dios nos llama a estar listos para eso, por lo que va a venir. Así que Dios declara en Isaías 60. ¿Sabe qué? Vienen cosas que no se imaginó que vienen. Va a haber oscuridad en el mundo, mucha luz en la iglesia. Va a haber mucha maldición dando vuelta y mucha bendición sobre la iglesia en este tiempo de conquista y de crecimiento. Y el Señor dice, quiero que estén preparados. ¿Y qué es estar preparados? Isaías 60 es la voz de Dios para la iglesia de este tiempo. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ese es el perfil de la década que ya tenemos hace dos años, pero que hoy empieza en su activación operativa. Dice, Iglesia, levántate. Yo siento ese llamado de Dios, ahora se lo voy a dar en un momento. Levántate, resplandece. Cuando oraba y le decía, Señor, un resumen de lo que me estás por mostrar era, despierta, despiértate. Hablaba despertar, 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 despertar. Y me sigue sonando y lo digo y me suena adentro la voz de Dios diciendo, despertar, despertar, despertar. Por eso el llamado de Dios es, levántate y resplandece, Iglesia. Este tiempo nos va a agarrar parados, bien parados, para resplandecer con lo que Él va a hacer. Le levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Sabe qué? La luz ya está, ya vino, ya empezó, ya está activando. Pero la gloria en nosotros nace. Y entonces viene pequeña y va creciendo en nosotros. Por eso dice, la luz ya está. Ahora levántense, la luz ya está. Ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque mientras tinieblas cubren la tierra y cada vez van a ser más densas en las naciones, pero sobre ti va a amanecer Jehová. La Biblia dice que la gloria de Dios en nosotros es como cuando se termina la noche y viene el suavecito resplandor del amanecer y comienza a hacerse más fuerte hasta que en un momento el sol brilla con su fuerza al mediodía. Así lo describe. Entonces dice, levántate iglesia, la luz ya está. Pero ahora viene el tiempo en que vamos a dejar que Jehová amanezca en nosotros. La gloria del Señor. Y esto, te digo, no es teoría. Te estoy hablando y le estoy hablando a usted, ahí donde está, que estamos parados ya en el año en donde Dios comenzó este proceso. Ya está, ya van a empezar a pasar cosas y no podemos esperar para prepararnos. Tenemos que decir, levántate. ¿Qué es levántate? Rompamos la inercia, rompamos la quietud. Si hay alguna tibieza hay que romperla. Yo no sé si se acuerda cuando prediqué acerca de cantar de los cantares, cuando la amada del Señor que representa a la iglesia dice, yo dormía pero mi corazón velaba. Lindo, pero cuando él vino a golpear, yo estoy a la puerta y llamo. Ella no se levantó. Y cuando se levantó, él ya se había ido. Y por causa de eso salió sola, la golpearon hasta le quitaron el manto de encima. Dicen cantar de los cantares. Bueno, en este tiempo Dios dice, levántate, no te quedes ahí. Que no nos pase lo que pasó en ese desencuentro de cantar con los cantares. Está hablando de que nos movamos de nuestra rutina. ¿Sabe lo que pasa? Muchas veces a los principios de año hemos escuchado el, hoy es tiempo de levantarse, prenderse fuego. Y después vino el culto, aplaudimos, oramos. Pero al mes siguiente éramos los mismos de siempre, haciendo las mismas cosas de siempre y pensando lo mismo de siempre. Pero, ¿sabes? Estamos viviendo una atmósfera distinta, un plan distinto, una etapa nueva. En la que la tibieza no tiene lugar. En la que aquellos que están viviendo en tibieza van a tener que pelear con las maldiciones como los inconversos. Pero los que están encendidos vivirán la tierra de Gosén y van a poder ver cómo Dios amanece sobre él cada vez más. Así que hay un llamado de Dios y sobre ese condicionante va a fluir todo lo que Dios me habló que va a pasar. ¿Estarías dispuesto a dejar que Dios comience a mostrarse adentro tuyo transformación, luz de Dios, gloria de Dios? Sí. Hoy quiero activar un respaldo del cielo que te permita empezar a dejar que la gloria de Dios nazca sobre ti hasta que sea vista su gloria. Y sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti amanecerá Jehová. En febrero vas a tener más luz de Dios, en marzo vas a brillar mucho, en abril va a ser un sol replanteciente, en mayo y julio vas a estar viendo cómo la gloria de Dios se manifiesta en el nombre de Jesús. Dios, sigo oyendo despertar, 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 despertar. Dios me dice traigo un despertar de oración, un despertar de oración y de búsqueda del lugar secreto de la presencia de Dios. Significa que Dios va a traer hambre y pasión por la oración para llevarnos a vivir siempre en su presencia. Saben, esta palabra es para personas que oyen la voz de Dios y que la obedecen. Sé sensible, los que son así, bueno no importa, Dios habla y parece que fuera un ruido y no están, no salen corriendo a obedecer. Puede pasarles por alto esto. Pero todo lo que vamos a declarar y lo que ya están declarando los profetas alrededor del mundo es lo que va a suceder sobre ti si eres un oidor de las cosas de Dios y eres alguien que es capaz de hacer y ser obediente a lo que oíste con tu oído espiritual. Viene un despertar de oración, de intercesión en todas las iglesias a nivel global. Y Dios va a usar ese despertar de oración para derramar una gloria nueva con cosas mayores. Cosas que no hemos visto en todos los años que tenés de cristiano ni lo que hemos visto en la iglesia se van a ver en este tiempo. Simultáneamente con esa búsqueda de Dios, ese hambre de Dios, ese buscar el lugar secreto, el oír los secretos de Dios y los planes de Dios. Todos, simultáneamente con eso, van a empezar a escucharse sonidos que harán que la gente tenga mucho miedo. Vienen advertencias de Dios. Dios nunca viene con un juicio sin primero avisar y advertir claramente. Este año vamos a escuchar advertencias de Dios. Van a ver sonidos atemorizantes, los noticiosos, las informaciones, los diarios, la prensa, los medios de comunicación, las redes sociales. Van a ser un generador de cosas negativas, hablando de destrucción y de muerte y la gente va a empezar a tener temor. Además de eso, va a haber señales de los tiempos, va a haber señales con situaciones anormales astronómicas y situaciones anormales a nivel climático. Va a haber episodios climáticos extraños o muy raros, cronógicamente hablando, que han sucedido alguna vez, pero ahora van a empezar a suceder en forma más cotidiana y con una fuerza inusitada. El oír eso en los medios, el oír eso en las redes, el escuchar las cosas extrañas que están pasando, que ya empezaron. Vimos una actividad volcánica el año pasado y durante la pandemia, que son impresionantes. Hemos visto actividad de huracanes como nunca antes. En este momento, medio continente americano está bajo frío ártico. Están con 30, 40 grados bajo cero, con marcas realmente récord, históricas. Hay acontecimientos climáticos que están mostrando que Dios está hablando. Todas estas cosas van a generar terror en los que no son hijos de Dios o los que no están enfocados en Cristo, pero eso va a generar un despertar en las personas para que empiecen a acercarse al Señor. Todas estas cosas, lo que pasó en la pandemia y las cosas que están sucediendo ahora, están haciendo que en lo más profundo del corazón de las personas haya una lucecita que le diga, che, no es tan superficial el tema de Dios, de la iglesia, de la eternidad, de tu vida y de tu pecado. Están entendiendo que tienen que estar listos. Algunos que estaban cerradísimos están espiando por la rendija a ver qué le pueden mostrar los cristianos o qué le puede decir Dios, gente que no quería saber nada de Dios. Ahora está empezando a preguntar, porque esto se va a aumentar desde ahora. Van a empezar a ver que las noticias van a hablar de desmoronamientos económicos, de desmoronamientos de los gobiernos en los países, de que van a haber situaciones difíciles y cuántas otras cosas más, pero usted y yo vamos a estar confiados. Porque Él dijo, alegrense, yo estoy en el asunto, yo estoy por hacer los cambios y Dios le está haciendo una advertencia al mundo y de paso está preparando sus corazones para que usted y yo vayamos a predicarles. Va a empezar a ver hambre por Dios y eso va a encender un evangelismo sin precedentes. En este año, 2023, es el inicio práctico del trabajo de la iglesia y va a despertar evangelismo sin precedentes. Escuche, es una atmósfera que va a tomar control sobre toda la tierra. Evangelismo sin precedentes. La década pasada fue considerada por los teólogos y en general la década de lo apostólico. Se restableció la autoridad, el orden de la iglesia y el espíritu de conquista. La década anterior había sido la década de los profetas, de lo profético y se despertaron los profetas. Dios dice, desde este año, esta década, el protagonismo es de los evangelistas. Dios levanta evangelistas, evangelistas que predican, evangelistas personales, evangelistas de multitudes, evangelistas misioneros, pero la clave de esta década y empieza este año es que Dios va a despertar evangelismo y va a ser evangelismo sobrenatural. Dios traerá dones, dones vocales, Dios va a traer dones de milagros, de señales. Se van a ser muy comunes aún en las iglesias en las que ahora no está pasando y en todos los que nos estamos moviendo en milagros desde hace muchos años viene un crecimiento, una estatura para ver milagros que nunca antes habíamos visto y eso comienza hoy, primero de enero del 2023, porque Dios mostró que arrancábamos en este tiempo y lo creo. Pero evangelismo grande, en gran escala, con cosas que no viste nunca. Dios llama al ministerio y viene un despertar, un despertar muy fuerte en un avivamiento infantil. Dios viene a llamar y a tocar y a despertar y a ungir niños. Dios va a levantar niños evangelistas de milagros, niños profetas, niños que van a hacer milagros y van a salir por las calles y de ahí para adelante en todas las edades. Pero viene un avivamiento infantil y esa es una respuesta de Dios al intento del infierno de atacarlos. Fueron atacados como nunca antes, está todo trabajado, pagado y programado para que los niños dejen de nacer o que sean abortados. Los están atacando y si nacen les quieren destruir la inocencia a cualquier precio y el Señor como respuesta va a traer un avivamiento sobre los niños y los va a llenar de Dios y ellos serán fuego, van a activar, van a hablar, van a enseñar, van a sanar y van a profetizar. Les leí Joel que dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y voy a derramar mi espíritu sobre tus siervos y sobre las siervas. Yo cuando dije, bueno, mis hijos profetas, Señor, en cuanto crezcan, tengan 18, 20, 25 van a ser profetas y Dios dice, no, ahora desde niños los voy a ungir y tus hijos y tus hijas van a profetizar. Y Dios va a levantar siervos y siervas de 9 años, 8 años, 11 años, 15 años que van a empezar a servir al Señor bajo un fuego especial. He estado escuchando la predicación de un hombre que experimentó un avivamiento que se desató en Indonesia y el equipo más poderoso de evangelismo tenía entre 7 y 12 años, eran las edades de los que salían. Y ellos salían a otras islas, porque es un país insular, salían a otras islas a predicar. Y cuando les preguntaban a los chicos al salir de la escuela, ¿qué iban a hacer? No, nosotros somos el equipo de evangelismo, tenemos que ir a llevar a Jesús a otros lugares. Y se sentaban al final del pueblo donde empieza la selva, es un país selvático. Y le decían, y ahora, ¿qué están esperando? No, tiene que venir el que nos guía. Ah, un pastor. No, un ángel. Y esperaban hasta que aparecía un ángel visible a todos, a los chicos y a los demás, que aparecía un ángel. Y empezaba el ángel a entrar por el sendero y todos los chicos por detrás caminando, iban, evangelizaban, sanaban, resucitaban muertos y los volvía a traer sanos y salvos a sus casas. ¿Saben? Eso ya se vio, pero ahora viene un despertar masivo, masivo donde nuestros niños van a empezar a ver la gloria de Dios y van a ser llamados por Dios. Y recién eso prediqué hace un momento. Y ya vino uno de los líderes a contarme que su hijo esta semana tuvo una visión de Dios y se quebrantó por tercera vez en semanas. Una vez y después al mes otra vez. Y después de nuevo diciendo, por tercera vez he visto a Dios que me dice que lo voy a servir. ¿Y cómo es? Y trata de describirlo y llora. Y dice, es una luz tremenda lo que hay en su rostro y se quebranta. Y dice, yo voy a servir a Dios y voy a ser siervo de Dios. ¿Y vos qué vas a hacer? Y no sé nada. Yo solo sé que Él me habló y que le voy a servir. Ellos ya lo vieron, lo ven cara a cara para salir a servir y predicar al Señor. ¡Aleluya! Los milagros no serán los mismos. En las iglesias, en los siervos, en los evangelistas tendrán otra dimensión. Otra dimensión. Así que no sé hasta dónde llegaste en tu nivel de milagros o en tu nivel de milagros en la iglesia, pero Dios nos lleva a otra dimensión. ¿Alguien me dice una mena a esto? ¡Aleluya! Saben, se viene ese evangelismo que no va a ser común. Va a ser un evangelismo en el poder de Dios. Va a ser algo extraordinario, extraordinario. Dios va a transformar eso porque viene una ola de milagros como nunca antes vimos. Dios está por levantar a los adolescentes y a jóvenes como un remanente nuevo, apasionado. Y el llamado de esos adolescentes y de esos jóvenes va a ser llevar todo lo nuevo que va a pasar en la iglesia a que suceda afuera, en la escuela, en las calles, en las casas. Y Dios ya les está hablando, los está levantando. Algunos dicen, soy loco. O sea, ayer veía uno en la tele diciendo, Señor, ¿cómo voy a hablarle a toda esta gente que está en este colectivo del aeropuerto conmigo? Señor, son toda gente muy importante. ¿Cómo puedo hacer algo para que ellos sean salvos? Y Dios dice que le dijo a este muchacho, para eso te hice loco. Así que ahí nomás, mientras iban, empezó a hablar del Señor y hubo gente que se quebrantó y recibieron al Señor. ¿Sabes qué? Una pasión especial está levantando Dios en este remanente nuevo, particularmente la gente joven. Dios está levantando jóvenes y adolescentes. Así que los niños van a predicar, los adolescentes y los jóvenes se despiertan con una pasión en las iglesias de toda la tierra. Y eso no es el año 2023. Es lo que resta de la década, pero comienza ahora. Se activa ahora. Lo declaran en el nombre de Jesucristo. Me encanta que viene ese despertar mundial de evangelismo. Y en cada iglesia, en esta iglesia, Dios genera este despertar mundial de evangelismo y de plantación de iglesias a través de invasión del amor de Dios. Dios me muestra que en las iglesias que están haciendo invasión, se va a despertar un río de plantación de iglesias, que las veremos de asientos y asientos y asientos, plantando lugares que se van a volver iglesias muy poderosas. El Señor me habló y yo preparé invasión hace más de 10 años con un objetivo. Era entrar a esta década preparados con un ejército de iglesias que lo hagan porque Dios va a potenciar invasión del amor de Dios y lo va a volver mundial y millones de millones serán alcanzados y conquistados por invasión del amor de Dios. ¡Aleluya! Viene una ola de plantación de iglesias muy fuerte en el mundo. No es que, bueno, este va a ser nuestro proyecto. Es de Dios y es mundial. Y nosotros también vamos a enviar a miles a plantar iglesias desde aquí. Y van a ser iglesias poderosas plantadas en el poder del Espíritu Santo. No va a ser como pasa en algunas localidades o ciudades donde todas las iglesias salen por división y por rebeldía y el diablo anda plantando iglesias. Yo quiero decirle que Dios va a levantar acá un ejército de pioneros. Y el Señor me mostró parejas jóvenes, jóvenes recién casados, jóvenes por casarse, jóvenes o matrimonios que van a sentir el llamado y se van a levantar como pioneros para ser enviados, para plantar iglesias en distintos lugares del Chaco, de la Argentina o donde a Dios se le ocurra que tenemos que ir a establecer. Viene un avivamiento. Viene un avivamiento entre los adultos mayores, los más viejitos. Viene un despertar. Dios está por tomar a esa generación que el sistema los tiene arrinconados como, bueno, déjenlos ahí porque no sirven. Y los está por levantar con un avivamiento muy especial porque ellos tienen una gracia que Dios le dio a ellos y que no tenemos los demás que es el poder y la unción para orar por las generaciones. Ellos tienen la capacidad en la Biblia. Todas las bendiciones que se soltaron sobre los patriarcas la hizo el hombre de mayor edad de esa familia. Y él ponía las manos y después lo que decían, la Biblia muestra que todo se cumplía tal cual lo declararon. Y Dios va a activar ese don que a veces está dormido porque no han encontrado espacio. Pero nosotros no es que los pastores van a empezar a darle espacio en las iglesias, sino que se va a prender tal fuego de avivamiento que se van a llenar de la gloria de Dios y se van a abrir camino y van a pararse donde Dios quiere que se paren y van a servir y van a ministrar en el nombre del Señor. Eso será tremendo. No serán marginados, no serán menospreciados, serán a los que buscaremos para que bendigan nuestras generaciones, los hijos, los nietos, los bisnietos, vencidos. Esos que van a salir a predicar con ocho años, nueve años, serán ministrados por esos abuelos. ¡Aleluya! Y van a delegar sobre ellos la unción de sabiduría que solamente con esa edad se alcanza. ¡Aleluya! Una de las cosas que el mundo va a oír y que le va a aterrar y que no será solo falsa alarma, sino que estará sucediendo, es un desmoronamiento económico global. En esta década va a haber un desmoronamiento económico global. Pero lo interesante es que mientras el mundo está viendo que nada es sólido, empieza a ver que los hijos de Dios vivimos en tierra de Gosén y cuanto más oscuridad esté hundiendo la economía del mundo, la bendición del cielo ilumina cada vez más clara la provisión de los hijos de Dios. Viene una crisis económica global o una suma de crisis económicas diferentes, así como pasó con la moneda digital, que casi se viene abajo y pasaron cosas terribles, o como sea, todo lo que puede estar sucediendo, el Señor dice, cuando oigas que eso se viene abajo, no te preocupes, no te inquietes, porque cuanto más oscuridad venga sobre eso, estoy probando el tiempo en que te voy a prosperar y te voy a desatar. Cuando la tierra de Filistea estaba sufriendo su peor sequía, su peor crisis económica, Isaac estaba ahí, bendito de Dios, y se enriqueció hasta hacerse muy poderoso y los filisteos le tuvieron envidia. Quiero avisarte que no tenés que tener miedo cuando sientas que el mundo tambalea en los gobiernos, en lo que sea, porque Dios dice, voy a mostrar mi gloria. Cuanto peor sea la crisis afuera, más bendecido te voy a tener, más prosperado te voy a tener, más encendido en la bendición vas a estar. El despertar de oración que viene será extraordinario, porque será un despertar que nos llevará a buscar el lugar secreto. No oraciones así nomás, sino que serán oraciones poderosas, visitaciones de gloria, que van a despertar ministerios desconocidos, diferentes a todo lo que conocemos. Aleluya. ¿Saben? Dios le está diciendo a la iglesia, levántate y resplandece, porque ha venido ya tu luz, ha venido ya tu luz. Iglesia, no podemos seguir como todos los meses, a veces no podemos seguir como todos los años que le decimos voy a cambiar y no cambiamos. levántate, resplandece, porque la lucha vino y la gloria de Jehová está empezando a amanecer sobre ti. Amado, en esta década las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad en las naciones, pero sobre ti irá amaneciendo Jehová y sobre ti se verá su gloria. Dios comenzó el plan mundial de que toda la tierra conozca la gloria del Señor. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, pero eso va a depender de que nosotros activemos. Ay, no, no pasa, si va a pasar, pero sin nosotros. El Señor dijo, si los cristianos callan, las piedras van a anunciar lo que Dios va a hacer. Así que yo quiero ser parte, yo quiero ser parte de esto nuevo. ¿Estarías dispuesto a despertarte, activarte? Ahí en tu casa estarías dispuesto a activarte. ¿Saben? Cuando vienen tiempos como estos, de tanto conflicto, de tanta crisis, de tanto hundimiento en muchas áreas y tanta gloria en Dios, entonces no hay lugar para tibieza, porque ese es un lugar demasiado peligroso y los que peor la pasan son los que están parados en ese lugar indefinido. Por eso Dios dice, amados, hasta los profetas estaban esperando este último tiempo y a ustedes les toca vivir. Levántense y resplandezcan, levántense y resplandezcan. Cambien su vida de oración, peleen por su santidad, cambien su forma de hablar, reordenen sus prioridades para servir, reordenen sus prioridades para trabajar y servir a Dios y activarse con Él. ¿Cuántos dicen, Señor, aquí estoy? Yo lo creo. Yo lo invito a los que están acá presentes que se pongan de pie, los que están conectados, conéctense más ahora, ahora que nunca. Los televidentes, amados, por favor, únanse en esta oración y si usted escuchó esto y le cree a Dios y sabe qué es lo que va a pasar, no soy el único que dice esto, hay muchas voces proféticas, muy respetadas que están diciendo exactamente lo mismo de una manera increíblemente similar. ¿Saben qué? Si lo vas a creer, tenés que tomar una decisión. Él dice, levántate y resplandece. Usted solo tiene que decir sí o no. Levántate y resplandece es, vas a tener que negociar tu comodidad, vas a tener que negociar muchas cosas, vas a tener que esforzarte, vas a tener que dejar algunas cosas y tomar otras para poder cumplir el propósito de Dios. Dios te quiere usar en tu congregación, Dios te quiere usar en tu iglesia, Dios te quiere usar como un misionero en tu propia familia, pero ellos tienen que ver la luz de Dios amaneciendo en ti y el tiempo es ahora. Dios preparó esta década para eso y Dios usará cada uno de nosotros y te va a usar a vos como un evangelista para el que ellos alcancen salvación y el plan de Jesús se cumpla. Dígale con su boca, Señor, conta conmigo, aquí estoy, voy a moverme, voy a activarme, voy a buscarte, voy a caminar, Dios mío, en esta activación de mi vida, voy a resplandecer contigo, yo te pido, Espíritu Santo, que vengas sobre mí, que me des fuerzas, que me des activación, Señor, para que yo pueda hacerlo, Espíritu Santo, aquí estoy, cambiame, ayudame, transformame, encendeme, llename, porque quiero hacer tu voluntad, Señor, sé que hay familiares, amigos, conocidos, o tal vez ciudades que dependen de mi consagración para que sean salvos, aquí estoy, Dios, conta conmigo, conta conmigo, conta conmigo, conta conmigo, Señor, Aleluya, haga un pacto, de que a partir de este primero de enero, usted va a tomar un tiempo nuevo con Dios, un tiempo nuevo con Dios, un tiempo nuevo con Dios, ahí está, ahí está, ahí está, ahora Padre, yo bendigo este pacto que han hecho muchos con Dios, de presentarse delante tuyo, decimos, si creemos, si lo vas a hacer, si sucederá, y mi familia, mi casa, mi ciudad, será bendita por el mover de Dios que comienza en este año 2023 de la Argentina o en el año 5783 de los judíos que también dicen la misma cosa, Señor, lo haremos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios que lo cree dice hombre al cielo de alguna manera, establezca, 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 algo sucederá, algo sucederá, yo lo creo, 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 algo sucederá, yo lo creo, declara que lo cree, declara que lo cree, declara que lo cree, yo lo creo, yo lo creo, algo sucederá, Yo no creo, yo no creo Yo no creo, yo no creo Yo no creo, yo no creo Aleluya El Señor le está hablando a algunos Y les dice Me pediste que te use Y estuviste esperando tu tiempo Pero ya llevo tres años diciéndote que lo hagas Y no te moviste de donde estabas No te moviste de donde estabas Este es el tiempo en que Dios te dice Hijo, esta es tu oportunidad Y puede ser la última Ahora, ahora, ahora Ya comenzó el juego oficial Ya Dios se puso en marcha Ya estamos pisando el tiempo del avivamiento No puedo planear nada para más adelante Hay personas que estaban peleando con sus hijos Cuando ellos se entusiasmaban con venir a la iglesia O servir al Señor Y Dios te dice Te puse como sacerdote de tu casa Para que levantes a ese siervo que puse en tu casa Y no para que lo estorbes Jesús, quiero que le cierren sus ojos Levanten sus manos Y quiero soltar unas palabras que Dios ponía en mi corazón Para su vida en este año Y yo declaro que todo lo que nació en este año 2022 En el año 2023 va a crecer de manera acelerada Yo declaro que sus negocios, sus emprendimientos Van a crecer y madurar de una manera acelerada Me digo los matrimonios que han nacido en este año 2022 Porque van a madurar y crecer de una manera acelerada En el nombre de Jesús Familias que comenzaron su restauración en el año 2022 Este es el año de crecimiento acelerado Ministerios que empezaron con promesas en este año 2022 Que viste ese nacimiento Que viste que esa promesa se empezó a cumplir Yo declaro que este año es el año del crecimiento acelerado En el nombre de Jesucristo De tu finanza, de tu negocio En tu trabajo, en tu familia, en tu ministerio Yo declaro que este es el año del crecimiento sobrenatural de Dios Y todos los que hicieron planes, números, proyectos para este año Van a ver que lo van a alcanzar antes de lo que esperaban Porque Dios pone su mano Y declaro ese crecimiento acelerado Sobre sus vidas en el nombre de Jesucristo Ministerios, ministerios que estaban trancados Nacieron hace un año o dos años o varios meses o lo que sea Y no despegaba y no despegaba Entra bajo esta unción Y ahora despegan y crecen En el nombre de Jesucristo de Nazaret Si señor, va a ser un año de crecimiento Pero de crecimiento en la salvación Va a ser un año de crecimiento en la salvación Va a ser un año de crecimiento Vas a ver la salvación de tu familia Vas a ver la salvación de tu hogar Vas a ver la salvación de tus amigos, conocidos, compañeros de trabajo En el nombre de Jesús de Nazaret Viene crecimiento, crecimiento en la célula Casa de paz, crecimiento en maestro, crecimiento en obrero Se rompe, estancamiento que estaba paralizando Estancamiento todo lo que estancaba Profetizamos, profetizamos que se rompe todo estancamiento Profetizamos que se quiebra Y en el 2023 nos vamos a multiplicar Vamos a crecer, nos vamos a extender Oh, mirar a alguien que está cerca Tomarle la mano y decirle Que vas a extender, vas a multiplicarte Vas a crecer en el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo Cuando quieren tomar esta palabra Levante sus manos Levante sus manos Diga conmigo, tomo esta palabra Tomo esta palabra Diga conmigo, 2023 Es el año de crecimiento El año donde se rompe el estancamiento En mi vida, dígalo Dígalo, en mi vida se rompe el estancamiento En el nombre de Jesús Levante su mano si usted cree en esta palabra Si usted toma esta palabra Y yo quiero soltar la última palabra Que siento en mi corazón para usted En este año Y yo declaro en el nombre de Jesucristo Lo que Dios me mostraba recién Que se rompe todo ciclo de maldición Que se estaba repitiendo en su vida Ciclo de maldición familiar Ciclo de maldición de enfermedad Ciclo de maldición de adicciones Ciclo de maldición en la escasez económica Todo ciclo de maldición Que vino repitiéndose durante años Este es el año donde se rompe ese ciclo Este es el año donde se rompe ese ciclo Personas que estaban edificando Construyendo Y quedaron estancados con la construcción Se rompe el ciclo de la maldición Todos que estaban repitiendo la misma enfermedad Los mismos síntomas Los mismos problemas Se rompe el ciclo de la enfermedad En el nombre de Jesucristo Se rompe el ciclo de la maldición generacional En tu vida Hoy empieza un ciclo de bendición Lo declaro en el nombre de Jesucristo Epidictor Epidictor Gracias.